ay dios se me ha ido voy a echarme uno de estos y vamos a ver que este paso ya se ha equipado está por aquí está ahí no es que hay más es que hay más la escopeta la escopeta se va no te vayas vale 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 que susto que susto aquí puedo tengo dinero banco de mejoras pues no, no quiere no quiere que mejore no, es que no tengo dinero yo creo, ¿no? vale bueno rápido cuatro ubicaciones seguir misión estamos aquí vámonos a esta vamos hostia, una soda no sé, no sé, no sé bueno, me voy así necesito 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 visitar las cuatro ubicaciones vamos a visitar está lejos, ¿eh? sí, encima he subido eso Oh, oh. Vale, mi ubicación. Un Speeder. Vamos a coger un contrato. ¿Por dónde puedo yo subir más rápido? Por allí. No me va a dar tiempo en esta partida. No me va a dar tiempo en esta partida. Eso es. Me tomo este jugo especial. Me llevo las minis y las sodas que mola. Pero claro. Voy a hacer una locura. Me llevo esto. Dejo eso. Y me llevo esto. Me lo pongo aquí. Y de momento me voy así. Y ahora me voy para allá. Eh. Rápido. Si no hay coche por aquí. Recarga. Hay que estar preparados para lo que pueda venir. Vamos allá. A la tercera. Tercera ubicación. Esto es muy alto. Por aquí. He oído algo. ¿Puedo ser yo mismo? ahhh. Ehhh. Vamos. Ahhh. Está lejos. Está lejos. vale, tercera y ahora lo que me pille más cerca está fuera del mapa venga lo siento mucho, tengo que ir un coche, un coche allí con un coche sí aléjate vamos la cuarta ubicación quedan 12 segundos ya está aquí hay alguien y explorar su campamento para determinar su nivel de amenaza te veo oh, oh, oh te he visto otra soda hay los lobos venga, se supone que somos amigos, no quiero mataros me vuelvo, me vuelvo bye, bye bye, bye es american, bye vamos aquí hay una tienda de sí, y un spider por aquí te pille misión completada oh, qué guay vamos a a dejar el coche aquí oh granaditas y un cofre de oro esto esto iba a poner pladud pero no me gusta la la ubicación vale, pues estamos en el top 10 oigo se ve que el spider 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 man vale aquí hay otro contrato y se oye gente se oye gente vale vale spider este me está poniendo nervioso nos tenemos que ir sí nos tenemos que ir oh mal sitio sin ok no 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 bien no ¡Oh, no! ¡Moradita! ¡Ay! ¡Vámonos! No estoy preparado, siento que me faltan cosas. ¡Uff! Aquí, gente cerca. Ya te he visto. Te he visto. Y tú también. La pregunta es, ¿sabes si estoy aquí? A lo mejor puede ser que se imagine que me he ido. ¡Uff! ¡Una oportunidad! ¡Una oportunidad! Entonces, no sabía que estaba aquí. ¡Mierda! Estoy muy alto, tengo que bajar y saltar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Lo de la recompensa, es verdad. El Speeder este me pone nervioso. Ahí está. Ahí le tenemos. ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! Pues guay. A recargar. ¡Vamos, Capi! Me voy a mover a ver si cojo eso de... y recupero el blindaje. No sé si será buena idea. Otra soda no me deja... no me deja coger más. Pero este sí. Lo aplicamos. Y me llevo mis botijos. Un poco de oro. Este está por aquí. Ahí está. A ver... Si no, si te pararas un momento... ¿Me ha visto? Ahora es cuando tengo que aprovechar. Se acabó el Speeder. Que ahora tengo varias opciones. Lo puedo coger yo, pero... se me da fatal. No, lo primero que voy a hacer es... tomarme un cacharro de estos. Hago esto. Me llevo mis bebidas. Y yo creo que me voy a ir así. Lo siento. Ya sé que es una oportunidad... que se puede desperdiciar. Estoy dentro. Recargamos. Vale, pues yo estoy dentro. Este está por aquí. Tiene que estar metido aquí. Ahí está. ¡Victoria! Así se hace Capi. Recargamos. Y el audido. ¡Qué guay! Así sí. Y al que le pique, que se rasque. ¡Qué guay! Así sí. Y el experimento con las ceremonias. Gracias por ver el video.